¿Y serán las condiciones climatológicas para este viernes y este fin de semana? Pamela Marrún nos lo platica. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes acompañándolos en esta bonita mañana ya de fin de semana. Nos vamos ahora con la información meteorológica. Les comento que a partir de hoy hasta el lunes habrá una zona de baja presión con alto potencial para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical en el Océano Pacífico que estará ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste, sur, centro y occidente del país con tormentas intensas a puntuales a torrenciales que podrían estar generando incremento en los niveles de ríos y arroyos, también deslaves e inundaciones. Esto en zonas de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec y las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Así que atentos a las recomendaciones de Protección Civil para evitar algún accidente. Vamos con temperaturas, ambientes, condiciones de cielo que predominarán para hoy de acuerdo al servicio meteorológico. Ambientes calurosos en Durango, máxima de 28 grados Celsius al igual que Aguascalientes, 27 grados en Zacatecas, Guanajuato, Morelia, ambiente caluroso también. De igual manera en Tepic con 31 grados Celsius, únicamente en Colima un ambiente muy caluroso con máxima de 34 grados Celsius y algunas precipitaciones durante la tarde. Cielos despejados en Tepic, Durango y Aguascalientes, mientras que Zacatecas, Guanajuato y Morelia tendrán cielos despejados a medio nublado. Continuamos con el pronóstico de temperaturas y ambientes calurosos para Colotlán, 29 grados Celsius al igual que en la zona sur, 27 grados para Los Altos, Guadalajara.